Y la violencia no suelta al vecino estado de Tlaxcala, donde en una carretera fue encontrado el cuerpo de otro hombre, sí, por supuesto, ejecutado. La mañana del martes fue hallado el cadáver de un hombre envuelto en una cobija y con signos de violencia en un costado de la carretera Tlaxcala-Texoloc, a unos metros de libramiento Tlaxcala-Cheautempan. Al lugar arribaron elementos policíacos de la Comisión Estatal de Seguridad, quienes confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un varón de entre 50 y 55 años de edad. El masculino presentaba rastros de violencia y no tenía piel en el rostro, por lo que habría sido desollado. El cuerpo fue llevado al seméfo de Tlaxcala, mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado inició la investigación correspondiente.